Por cierto que hoy la recomendación es no tirar basura en las alcantarillas y en el sistema de drenaje. Toda esa basura termina por acumularse y llega, por ejemplo, a espacios como los llamados vasorreguladores que sirven para evitar inundaciones en zonas de la ciudad cercanas a ríos y a barrancas. Durante la época de lluvias, uno de los principales problemas que enfrentan las zonas urbanas son las inundaciones. De ahí la importancia de contar con vasorreguladores, que son espacios que captan el agua pluvial, evitando anegaciones. Una vez que se llenan, se desahoga el líquido de manera controlada. Una de sus características que podemos ver de estos vasorreguladores, que bueno, es una oquedad, que tiene una obra de toma como esta que está aquí a mis espaldas, que controla por medio de estas ventanitas el ingreso del agua pluvial, porque es netamente pluvial, este vasorregulador, y permite el ingreso a las bóvedas de manera controlada para evitar que estas se sature. La capital poblana cuenta con dos vasos reguladores. Uno de ellos es Puente Negro, ubicado en la diagonal Defensores de la República, a la altura de los lavaderos, y el vasorregulador Revolución Mexicana, ubicado en la 94 Poniente. Primero, es captar estas aguas pluviales, pero para evitar este desbordamiento a las colonias aledañas, si ustedes pueden observar, se elevaron los bordos, por medio de bordos artificiales, que ayudan a la contención. Segundo, en la parte de enfrente, sobre la diagonal Defensores, donde está la barra de piedra, tenemos unas aberturas que se llaman troneras. Cuando este se satura a su nivel máximo, la obra de toma tiene cinco metros de altura, y cuando es rebasada, empieza a salir por estas troneras. Para que tengan un buen funcionamiento, estos cuerpos de agua se deben mantener limpios. El problema es que ambos concentran una gran cantidad de basura y desechos que provocan taponamientos. Puente Negro es uno de los puntos bastante importantes, donde nos hemos encontrado una alta generación de residuos. Principalmente nos hemos encontrado residuos como lo son llantas, sillones, WC. Antes de cada temporada de lluvias, el organismo operador del Servicio de Limpia del Ayuntamiento de Puebla da mantenimiento a los vasos reguladores. Este año retiraron 12.6 toneladas de residuos sólidos urbanos y 20.5 toneladas de residuos vegetales. El desecho que llega a tirar una sola persona en estos vasos reguladores requiere del esfuerzo de muchas personas para que sea retirado de este cuerpo de agua. Evite contaminar ríos, barrancas y vasos reguladores. Si tiene objetos o muebles que ya no utilice, llévelos a las oficinas del Servicio Operador de Limpia en la 27 Oriente, número 1, en la Colonia El Carmen. Diana Laura Valencia, Imagen, Noticias Puebla.